En el Día Mundial del Corazón, que se conmemora este miércoles, especialistas recordaron la importancia de cuidar ese músculo con alimentación sana y balanceada, reducida en azúcares, grasas trans y sodio. Recomendaron hacer ejercicio por lo menos 150 minutos a la semana, principalmente aeróbico, mantener el peso ideal, no fumar y tomar lo mínimo de alcohol. El médico internista Alejandro Quintín Barrat manifestó que la vacunación contra el COVID-19 disminuye la probabilidad de que los pacientes afectados por el SARS-CoV-2 registren eventos cardiovasculares. El académico dijo que en los pacientes afectados por SARS-CoV-2 se incrementa la probabilidad de tener infartos, además de enfermedades propias del músculo del corazón, es decir, miocarditis. Algunas personas recuperadas de COVID-19 leve después de seis meses también registraron eventos cardiovasculares como arritmias, insuficiencia cardíaca o infartos, incluso en algunos casos no tienen ningún otro factor de riesgo. Ante la pandemia, es fundamental vacunarse porque al seguir la recomendación, se cuidará el corazón y disminuirá la probabilidad de tener COVID grave. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.